Yo los dejo a ustedes porque yo lo... Ya me jodí, ya está, ya me metí acá. Ya está, pues nos vamos, nos vamos. No, no, pero es ustedes, esta es la nota de ustedes. Y aparte, te quiero agradecer, Marce, que hayas venido, la verdad. Esto para mí es... Bueno, es lo que esté... Es sueño, ya está. Marcello, que haya venido, Marcello, es... Así que... Para muchos, para nosotros, para mí, para el canal, para todos. Mirá cómo me voy, como el chavo del ocho. Primero estoy muy contento de estar a cantar con Claudio, con vos. Sí, pero antes... No, 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 de verdad. Pero antes que te duermas. Para mí, forma valla de mi historia, de mi vida. Marcello, pero no me cortes a mí. No, pero que antes... Pero está hablando de él, Beto. Pará. Me encanta. Ay, sí, le algo, que se calle. Sí, por favor. Está manejando el programa, no lo está manejando. Manejalo vos de ahí. Vamos con Marcelo. Por favor. Vamos con Marcelo. Por favor. Estoy muy contento. Nunca se te va. ¿Mientras hablas? Muy contento de estar acá. Muy contento. Primero felicitarlos por el canal. La verdad, estoy muy feliz por estar en el canal de Claudio Bernarda, en tu canal, Beto. He seguido un poco la programación y me estuvo mostrando Claudio también todos los programas. Quería ver el de Miguel Rodríguez también, que me encanta. Me estuvo mostrando Claudio lo de Sergio Rappéu, que casi me muero hoy. Una cosa increíble. Con el print de paga. Sí, sí, sí. Con la escopeta. Con el rifle. Sí, sí, me pareció espectacular. Y es muy lindo estar en el canal. Yo sé, otro que ama a los medios. Claudio ama este laburo. Y es otro de los que yo digo, lo hace por amor. Otro de los que está acá que lo hace por amor. Y nos hemos criado juntos en esto. Desde que lo conozco a Claudio hasta cuando me garcó con Scioli, que el primer día que... Ese es genial. Viajó a Europa él y yo me quedé con un comentario. Bueno, pero yo tenía un comentario bien, ¿no? Pero yo no tenía un sope tampoco. No, yo no tenía un sope tampoco. No, vos sí, vos ya tenías tu agencia de publicidad. No, yo no tenía un sope. Yo no tenía un sope. Yo no podía ir a Europa. Conocí Europa gracias a él. A la motonáutica. Sí. A la motonáutica. La gran Argentina. Scioli campeón de motonáutica. La gran Argentina. Scioli impresionante campeón de motonáutica. Yo quería... Pero déjame que le contara... No, yo la conto yo. Déjame que le contara yo. No, no. Va a contar su oración. ¿Qué digo? Yo trabajaba... Yo trabajaba en Badía y Compañía. Entonces Daniel me dice... ¿Puedo hacer acotaciones? ¿Vos relatas? No, no, porque me lo vas distorsionando. No, vos trabajabas en Badía y Compañía. Y vos trabajabas... El papá de él trabajaba en el noticiero. Y yo era cadete del noticiero. Sí, pero jugabas con la chapa de tu viejo que la voy a ver en el noticiero. Obvio, obvio. Sí, poco de chapa tenía. Y yo chapeaba con Juan Alberto. Un montón de motonáutica groso que iba a Europa a competir. Yo dije, le iba a Soli un día. Mirá. ¿Sí? Dale, dale, dale. Me está con el dedito. No, dale, quiere ver dónde viene. No, yo le iba a Soli. Mirá, la verdad me encantaría a mí conocer Europa. Le digo a Soli. Y por ahí con Scioli. Diciéndole que yo le voy a pasar las imágenes. El programa Juan Alberto. Yo eso nunca lo ve con vos, Beto. Estás hablando ahora. Ese era un currito que estaba armando, pero... No, pero báncamelo hoy, años después. Entonces yo digo... Le digo a Soli, báncame un día. Vamos a comer con Daniel. Por ahí yo le paso las imágenes. En Badia y Compañía, tu programa. Y un día llego a... No, para. ¿Para qué? No, 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 no. Él tenía... Iba con su agendita, que todavía la debe tener, que no te viste. Lo de esa revista anotaba todo. Y tenía como una... Hacía unos curritos. Seguro que en Badia y Compañía algunos... No, qué problema. Algunas notitas. Algunas notitas entraba. No, no, no. Bueno, el chabón... No, no, ahí estaba, no había más. Estaba trabajando en el noticiero. O sea, Deportes de Hacer. Yo también hacía en el noticiero. Y hacía algunas cosas en la radio. Creo que ya no estaba más. Con Beto hacía mucho. No, no, estaba ahí. Sí, bueno. Pero también hacía otras cosas en la radio. Entonces, él quiso ir... Estuvo las mismas ganas de ir a Europa que yo. Mirá que casualidad. Está llegando. Mirá vos, ambos. Y los dos conocíamos la misma persona. Y en el mismo lugar ese día. Entramos los dos juntos al mismo Lili de Scioli. No, estaba vos primero sentado. Yo estaba sentado y casi me muero cuando entra él. Hola, Claudio. Nos conocíamos, obvio. Sí, qué tal, hola, qué tal. En un momento dije... ¿Qué hace acá? Porque... ¿Qué haces acá? ¿Qué hace acá? Y yo... ¿Qué haces vos? No, porque yo vengo a hablar con Daniel por un tema del noticiero. Y yo... Uy, le digo, me está agarcando esto a mí. Pues yo vengo a hablar con Daniel por el tema de Badía y compañía del noticiero. Yo también venía con un combo. Yo quería... Yo venía a ofrecer hasta un mejor servicio, te diría. ¿Quién fue de los dos? No, él fue. Obvio. Bueno, porque... Es el mismo viaje. Era más barato. Es el mismo viaje entonces. Mucho más barato. Yo lo que quería era el pasaje para conocer... ¿Y tú qué querías? ¿Que iba en Hotel de Mónaco? No, bueno, pero yo ahí conocí el... Es el mismo viaje. El pasaje en Barcelona. Yo quería en Europa en Economía. Mirá lo que te digo. Barcelona fue... Yo fui en Reconomía con 17 caras. ¿Y eso no pedía? ¿Y qué es eso? No, y llegué y después me prestó... Mirá, todavía le debo 300 dólares a Scioli. Me prestó... Daniel, acá lo tenés. Él lo sabe, cada vez que lo veo... Digo, che, ¿me prestás 300 dólares para ir a conocer París que no conozco? Y después... Yo calculaba en esa época las distancias con los dedos. Digo, bueno, esto... Un tren de París a Madrid debe durar 8 horas. Bueno, me tomé un tren que tardó como 28 horas. Y llegué, como dos días después, el que me estaba esperando llamó a la policía, Interpol, pensaba que me había perdido. Y me quedaban 20, 30, no sé, pesetas, bueno, no sé, pelas en ese momento. Y tenía un boleto de aerolíneas que me había dejado Daniel, el último. Vencían ese día. O sea que conocí por 400 dólares toda la costa... Cota Sur, hasta Saint-Tropez. Conocí Saint-Tropez. Y después yo le mandaba los cassettes. Y con Karina sacábamos fotos. Yo acá en Gésel, Santa Teresita, San Bernardo, con Radio Rivadavia. O sea, lo mío era acá. Pero yo era más barato. Yo era más barato. Yo me cotizaba más barato. ¿Qué sería caro yo? Porque presentamos los presupuestos, el más barato era el mío. ¿Pero el presupuesto no llegaba a presentar nada? No, yo tampoco. Yo tenía todos los papeles, la balijita. Yo fui con Tito Rascón. ¿Te acordás de esto? Hoy fuimos con la cámara. Chau. ¿Viste? No, porque lo vas a pelear. Y yo quiero terminar... Yo quiero terminar esto... Con el obvio, gracias. No, con el obvio no. Quiero terminarlo con... Que no esté enojado. No, yo no estoy enojada, nada. No, se te vio mal. No, no, para nada. Fue un chiste, no, no. Es que te sopló un negocio. Quizás... Quizás porque no cambiara el Renault 12 o el perro ese. Fui de apodido. No, quería viajar. Yo quería viajar a Europa. Está bueno. Bueno. Gracias, Marcel. Muy contento. Muy contento de estar acá, Beto. Me encanta. Me encanta estar acá. Bueno, ¿qué se viene? Es un momento muy lindo. ¿Qué se viene? Dormir bien ahora, pues estoy cansado. Y, no sé, mañana disfrutar con los chicos, con amigos. Mañana nos juntamos todos con mis amigos a comer con Fede un asado ahí, que es lindo estar ahí con un gran amigo, Federico Rivero, que a todos los amigos les aprovecho para mandarle un beso gigante. Decirte que lo amo con toda mi alma y que estamos con él en este momento y siempre. No, no, no. Está muy bien. Está muy bien él. Con un amor impresionante. Está en el mejor momento de su vida, Fede. Él lo sabe. Sí. Así que estoy muy contento. Y a veces tenemos que pasar por algunas cosas. El tema físico muchas veces no va de la mano de lo espiritual, así que uno puede no estar tan bien físicamente y espiritualmente estar en su mejor momento. Yo creo que hoy Fede está en el mejor momento espiritual de su vida y por eso lo admiramos tanto todos sus amigos, lo que lo queremos de verdad. Y además a nivel físico está muy bien también. Y mejorando día a día, que eso nos pone muy contentos. Y así que... ¿Pudiste asumir las pérdidas dolorosas? La mamá, el papá, un hijo, digo, son pérdidas fuertes. ¿Te hizo más fuerte con respecto a las pérdidas o más sensible? ¿Cómo es cuando uno empieza a tener esa cosa de las pérdidas? Uno con el tiempo se da cuenta que las cosas más importantes que le terminan pasando, donde uno realmente crece, justamente está en los grandes fracasos, en las grandes pérdidas, en los grandes momentos de éxito por ahí. A mí me hizo fuerte sin querer, porque yo nunca esperé perder a mi papá a los 10 años. Y estar viviendo acá en Buenos Aires, para mí era una selva vivir acá en Buenos Aires, no sabía ni lo que era, ni un semáforo. Y que mi papá un día me dijeran, saliendo la noche de Bolívar, mi mamá me dijo, lo tenemos que llevar a papá, que está mal, y que venga a Buenos Aires y que en 15 días no esté más. Y que tenga una cirrosa, y que yo sabía que tomaba, que era una persona alcohólica, pero no pensé que de esa magnitud, y que en 15 días no lo tenga más. Para mí fue un golpe muy duro, porque me quedé como con ganas de tenerlo más a mi papá. Pero a su vez, esas cosas dolorosas hicieron que yo pudiera estar acá en Buenos Aires, que pudiera darle una mano a mi mamá, que no estaba bien, y que pudiera darle una mano a mi familia, y que pudiera, no sé, hasta estar en el lugar que estoy hoy. Porque si no, por ahí, yo como digo muchas veces, y no lo digo despectivamente, estaría trabajando en la zapatería Roma Ideal en Bolívar, vendiendo zapatos, que era un poco lo que aspiraba, o vendiendo... Difícil, porque yo te hubiese enganchado a la preparadora de Bolívar. No sé, por ahí me hubiera enganchado en alguna radio, qué sé yo. Y la verdad, la pérdida de mi mamá también fue un momento muy fuerte, fueron en mis 33 años, y la recuerdo con muchísimo amor, mucho cariño, una gran mamá, y me dio todo lo que pudo. Con dificultades. Y fue difícil, sí, dificultades tenemos todas. Sí, sí, no. En esa estaba marcada la esquizofrenia, y hay muchos que ni saben, todos tenemos alguna enfermedad que por ahí no la tenemos tan detectada. Digo, me pareció... ¿Le tenés miedo a alguna vos? No, no, para nada. No, 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 eso es algo que... Esa es la vida, sí. Pero, digo, fue un golpe muy duro para mí, y una de las cosas más fuertes que me pasó, por ahí, llevarla a los centros de internación a mi mamá, acompañarla a mis tías, dejar a tu mamá internada en un neuropsiquiátrico no es algo fácil. Pero, creo que también me marcó. Haber perdido un embarazo con Sole, de casi ocho meses, de mi primer hijo varón, fue fuerte, y vos lo viviste muy cerca nuestro, Beto. Y también, también fue un momento difícil, pero creo que a uno le da temple y lo va curtiendo más. Así que, lo único que yo tengo son palabras de agradecimiento a mi vida, a todo lo que me ha pasado, a las cosas buenas, malas, y a toda la gente que me ha dado tanto amor, y que me ha enseñado que el único camino es el camino del amor. Pero, el resto, el resto no va, el resto no sirve. Una última. De verdad. Viste que el público empieza, sobre todo con vos de hace tantos años, y ahora mucho más, a exigirte. Lo hace casi inconscientemente. Te ama, te sigue, pero a la vez, como está tan cerca tuyo, también te exige. Exige, le gustaría que hubiese seguido con Paula, le hubiese gustado que esté con Coqui, no sé cómo se llama, o con tal chica, le gustaría que, que votes Kirchner, o que votes Macri, le gustaría que, que no esté estatuado, este, el público hace un, ¿te importa? La verdad hoy no. No, no, a mí me encanta hacer un programa que le gusta a la gente, eso sí, pero en mi vida, mi vida personal, o, o en las decisiones que tomo, no, no, la verdad que no, me importa lo que, lo que quiero hacer yo, y, y el otro puede opinar perfectamente, y le puede parecer que es una estupidez hacerme los tatuajes, y lo respeto mucho, y me parece que está totalmente, es totalmente válido, como yo a mí también hay cosas que no me gustan, y lo entendí así, pero no me importa, pero nada, nada, no, al contrario, me gusta hacer lo que, lo que tengo ganas de hacer, lo que siento, ser absolutamente verdadero, estoy orgulloso de todas las cosas que me pasan, y hay cosas malas y buenas, es la vida así, pero no, no me importa, y no me importa, y me gusta hacer un programa que le guste a la gente, cuando digo a la gente, no a todos, hay un montón de gente a la que le gusta, y hay otro montón de gente a la que no le gusta, y lo entiendo también así, no, no puede satisfacer a todos. Pero eso es un político. No, no, pero es así, lo entiendo así, no, yo antes me amargaba, a ver, me amargaba hace 20 años, por ahí le daba más bola, la crítica, no, es así, es así, y a mí también me pasa, yo voy a ver, entendí, entendí como es, también hay, como hay algunas cosas, son así, de hecho yo soy periodista, me crié como periodista, tengo a mi papá periodista, mi abuelo periodista, y yo fui una persona muy crítica de un montón de cosas, y me hace bien, así que no, no, bueno, a esta altura del partido y al final de la noche te quiero decir, que vos y vos lo sabés, en lo personal, así mano a mano, me has criticado muchas veces, me has aconsejado muchas veces en mi laburo. Vos también a mí. Sí, sí, pero quiero decir, vos eras un pendejo, que no, parezca, era muy atrevido que vos me aconsejases a mí, sin embargo, ponías esa carita y te decía, Juan, a vos te parece, ponete el saco no sé cuánto más, no sé qué, cortate el pelo más, ponés esa música, Juan, ponés una cosa más, ¿te acordás? Sí, está bien, yo quiero decir una sola cosa que me acuerdo en este momento, que a mí me sirvió mucho, te voy a decir, yo me acuerdo arranqué el ritmo de la noche, y, no sé, en un momento sentí que estaba bárbaro yo, me sentía tan bárbaro, me sentí débil, hermano, me bajaste un hondazo, bien lo digo, no, pero pará, no, 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 bien, me pusiste en tierra, pero pará, pará, dejame terminar de hablar, me dijiste, ¿qué querés hacer? ¿qué es lo que estás buscando? Sí, pará, me llamaste un día por teléfono, me decís, ya está, lo que tenés, disfrutalo, estás bien así, no quieras, porque yo claro, quería, y gritaba más, y daba más arriba, y quería hacerlo, y me dijiste, está bien, ya, ya estás, ya estás, lo que tenés, lo tenés bien ganado, y ya está, no tenés que intentar hacer más, o querer mostrar que podés hacer más cosas. Nunca, nunca quise que dejes de ser lo que sos, sí, y hoy, y hoy, y hoy, y hoy, año 91 me dijiste eso, ¿sabés lo que me sirvió? y dije, maestro, sabio, esa cosa, un llamadito fue, me acuerdo un lunes, después de un programa de domingo, así que gracias también por eso. Bueno, nada, que seas muy feliz. Gracias, Vete, igualmente. Un saludo a todos. Y soy muy feliz de estar acá y de estar con vos. Ugo, no sabés lo que, lo que ha sido de bueno para mí, en este momento. Gracias. Chao, gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!